A veces Dios nos da la oportunidad de regalarle un ángel Y la hacemos vivir un infierno Y no se te vas y me dejarás en este lugar Porque yo no sé vivir sin ti Te juro que muero sin verte aquí Me harán falta tus besos y tu aliento Es que yo no sé vivir sin ti Te juro que muero sin verte aquí Me sentiré solo Con un dolor que me matará Y una impotencia si te vas Me sentiré solo Me sentiré solo Que se olviden de pensarte y recordarte Y cómo voy a respirar si me hará falta el aire Cómo vas a cortar mi salaje en pleno aire Cómo vas a pretender que entierres un cuchillo en mi piel y que no sangre Y mientras más lo pienso más el dolor aumenta Cómo voy a enfrentar con sombrilla una tormenta Mi única pregunta es que como demonio pretendes que me sientas Me sentiré solo Me sentiré solo Muy solo Con un dolor que me matará Y una impotencia si te vas Solo Muy solo Ni siquiera el tiempo podrá curar Todo este sufrimiento si te vas Así que no te vayas O acaso no ves Que no se pierde una batalla Si aún hay un soldado en pie Así que no te vayas Así que no te vayas O acaso no ves Que no se pierde una batalla Si aún hay un soldado en pie Y piénsalo otra vez El porqué de tu partida Si ya no tendré vida Porque tú eres mi vida Un día por esa vuelta Te di la bienvenida Y hoy por esa misma vuelta Me dan la despedida Cómo pedirle libertad A quien está detrás de la reja El amor no se termina Si uno de los dos se aleja Quizás pueda ocultar Una cicatriz con un tatuaje Pero entiende Que el corazón no coge maquillaje Cómo voy a esconder El dolor tan grande que me causa Ya termina esta tortura O al menos ponle pausa Y piénsalo dos veces Si lo hace me destroza Pero si lo merezco Yo mismo empaco tus cosas Dime si te vas Y me dejarás en este lugar Dímelo Porque yo no sé vivir sin ti Te juro que muero sin verte aquí Me harán falta tus besos Y tu aliento Es que yo no sé vivir sin ti Te juro que muero Me sentiré solo Muy solo Con un dolor que me matará Y una impotencia si te vas Solo Muy solo Y siquiera el tiempo podré curar Todo este sufrimiento si te vas Top Music Fama JX produciendo Jazz Las bajo la manga Sandy T Jason Top Music Fama V 좀 Bien V